El año litúrgico de Don Próspero Guaranger, 18 de junio, Santos Marco y Marcelino, Mártires. El gozo de los mártires. Cuando vemos que los mártires corren alegremente al suplicio, nos preguntamos, ¿de dónde les viene ese valor? Que, no es de la tierra, San Pablo, en el pasaje de su epístola a los romanos, que la iglesia nos hace leer en la misa de hoy, nos da la respuesta. La esperanza de los bienes futuros eleva el alma sobre el tiempo, y las circunstancias aún penosas de la vida presente. Lo propio de los que son de Dios es el verse libres de toda tristeza y alimentar su alegría con las esperanzas y dolores de la tierra, que constituyen la enseñanza principal de nuestra educación sobrenatural. El padecimiento produce la paciencia, hace arraigar en nosotros y nos hace amar más y más el bien por el cual nos decidimos a padecer. La firmeza en el padecer aumenta en el alma la esperanza sabiendo bien que Dios no dejó nada sin recompensa y que toma en cuenta por su ciencia infinita, tales sufrimientos, aún aquellos de los cuales no se acuerda nuestra alma. La esperanza nunca defrauda, no engaña al cristiano. Nadie puede imaginar que queden defraudadas las esperanzas de quien está asegurado del amor tierno de Dios. Vida. La historia de los santos, Marco y Marceliano, la conocemos únicamente por las asías, en gran parte legendarias, de San Sebastián. Estas nos cuentan que, mientras estaban ellos en medio de los suplicios con que los hizo atormentar el prefecto Fabiano, confesaban que nunca habían experimentado delicias tan delicadas como aquellas. Al aconsejarle sus ancianos padres que renegacen de Cristo, confirmó su valor San Sebastián, declarándose a sí mismo cristiano, y nuestros mártires tuvieron el consuelo incomparable de ver cómo sus mismos padres confesaban la religión por la cual estaban padeciendo. Sus cuerpos fueron depositados en el cementerio de Balbina, y después, en el siglo IX, en la Basílica de San Cosme y San Damián, súplica. El Espíritu Santo os colmaba de fortaleza, duriosos mártires, y el amor que derramó sobre vuestros corazones, mudó en delicias los tormentos que espantan a nuestro débil ánimo. Más, cuán poco caso hacíais vosotros de los padecimientos de este cuerpo perecedero, después de haber triunfado en las torturas del alma, la desolación de aquellos a quienes vosotros amabais más que la vida, y que a los que teníais que dejar en una desesperación en apariencia sin consuelo, pues sin nada duda el punto culminante de vuestro martirio. Únicamente ser incapaz de comprenderlo, quien merezca el reproche de San Pablo a los paganos de su tiempo, de vivir sin amor, pues bien. Cuando el mundo ostente de nuevo esta nota odiosa, será la señal de que se acercan los últimos tiempos, dice el apóstol, y con todo eso el más puro amor humano debe doblegarse ante el amor de Dios. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Vosotros los comprendisteis, santos mártires. Vuestros familiares que querían separaros del Señor iban a convertirse para vosotros en enemigos, pero en el mismo instante el Señor, que no se deja ganar en generosidad, os devolvió esos seres tan queridos, tomándolos por un milagro de la gracia, con vosotros y como vosotros para sí. Completad así vosotros las enseñanzas que pocos días nos daban Julita y San Quirico. San Vito y sus gloriosos compañeros, haced vencederos de tan rudos combates que el valor y el amor crezcan en nosotros en la misma medida que la luz y el conocimiento de nuestros deberes para con Dios. Gracias. Gracias.